Ya vuelvo ¿Qué les pareció mi Aumebe? ¿Quiénes están ocultando el chat? ¿Está Usaru ya? ¿O ya se fue? ¿Ya se fue Usaru? Ya pueden hablar, recuérdenlo Ay, gracias Fernando Te apoyo Moral me das Nadie habla ¿Están mudos? Aló Creo que tenemos problemas Dejen, nos llamo Y el Usaru ya se fue Ay, Dios Creo que nos hemos quedado solos Ay, gracias Akuma Tenji Gracias, le hice con todo mi esfuerzo y cariño Para que luego cancelaran el concurso Y no me dieran nada Y me dejaron como idiota Aquí en una transmisión Mata Dice Yo a María la amo Pero no... Tanto como el amor de mi vida Ay ¿Y ahora por qué Akuma Tenji me das dinero? A ver A ver, dice Tena 90 ¿Qué pasaría si Televisa compran sus series favoritas y las arruinaran? Mmm... Creo que hubiera una revolución pero de jóvenes Como el 132 No sé, María no se escucha Ay, María, contesta Ay, María Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí, pues? Ay, Omega 0 Gracias, Omega 0 que me escribió algo por él Es que... No sé qué pasa con María y... No me contesta nadie ¿Alguien me contesta? ¿Alguien está vivo? ¿Cómo? Ah, mira, ahí está Davo Aquí está Davo Aquí está Davo Dicen que les mandaremos un saludo Saluda Davo Eh... Hola Eh... Hola María-chan, ¿dónde estás? Quieren tu voz sexy Y yo aquí Osaru, ¿ya se fue? Osaru se murió Ah, pobrecito Se murió Osaru se murió Este es que se murió Cuidado En su hogar En su hogar En su hogar En su hogar En el hogar Entre el hogar En su hogar En su hogar En su hogar Solo No se escucha muy fuerte ¿Escuchan la canción de fondo? Ah, ya Ya la escucho yo Entonces, ¿qué hacemos si María no está? No, no sé Davo, Jake, yo loco que es Jake Haciendo que son dos personas Dice Davo, Jake, yo dogo que es Jake ¿Dogo? ¿Qué es eso? Ah, digo que es Jake Haciendo que son dos personas Claro Y yo aquí bailando, ¿no? Sí, cada dos me dio el pene Ay, Dios A ver, para que no digan que somos una persona Eh, Davo, ¿cuál es tu color favorito? Azul Eh, el mío es amarillo Ven, no somos No se escucha ¿Cómo que no se escucha? Con los gritos que veo, pego Vale Dice Acá, pues, salúdenme Un saludo a Fernando Davo, Jake No, es el Davo, Jake, María y Osaru Salúdenme por Akumatenchi Un saludo María no está Se murió Osaru no habla Osaru, habla Tienes boca No estás Osaru Ah, maldito Osaru No habla Nos tiene Algo Algo que quieran No me clausurarán Por el hentai Ah, sí El especial de todo es La Doctora Corazón Que aquí están Pueden ver su imagen Al que adivine Que dice En la pierna De Mary Se va a llevar Un premio De la Doctora Corazón Recuerden La música sexy Se los dice La música sexy El que no le haga Caso a la música sexy Es malo Es Lenitubis Ah, ahorita juego Es Lenitubis Es culpa de Richie Así es que Nos va a restar Nuestra IP Y nos va Y nos va a echar Una bomba Así que no hablen De él Shhh Ay, no sean tan malos Imagínense que Ustedes suben Una mamada Ya aprendió Ya lo están Humillando Tanto Imagínate Hablarle a su casa De su mamá Y que a las 3 de la mañana Conteste Toda bruja Y diga Bueno Y este Le dice Ah, su hijo Bla, bla, bla Y luego Lo vaya a despertar A punta de De golpes Imagínense Que trauma Ya ni colibrita Ni pues Y esa Esa hizo Sexy Chambelán Y mami Silicón Ay, quieren verla Bailar La tengo Aquí Acá la tengo Ahí está Ahí está Voy a bailar Ea Ea Con librita Sola 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 Dice Fernando Feliz día De la amistad Chequidabo Que sigan Haciendo Videos Chéveres Gracias Fernando Gracias Richie Se va a suicidar Ay, pobrecito No manchen Yo no He sido Una muerte A nadie No se escucha La música ¿Cómo que no se escucha? Hay pincha música pues Y se escucha Supongo que la escuchan Aunque sea algo ¿Por qué me quitaron De la transmisión? No se escucha La música Llego al bordeo 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 Acerca de todos Los usuarios Incluso de la Doctora Corazón Con la voz sexy O blablabla O digan Lo que quieran Que digan Con la voz sexy O esa Ande Para que haya Más televersiones Ehhh What the fuck Por favor amigos Pregunta A ver Dice ¿Qué es lo que Pienso en hacer Después de Después todos Ustedes Pues Después de la Transmisión Yo voy a estar Siguiendo hablando Charlando con Mis amigos Y voy a hablar Yurí 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 My Yurí No malo Que no es Hacer No malo Que no es Hacer Ni para Hacer Gris Ya La puta Tampilla Yurí 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 A ver, me preguntan si... A ver, más me pregunta... ¿Me amas, María? ¿Cómo decir? Te quiero un montón, pero además no porque yo soy tu amor platónico. Te quiero un montón, pero además no porque yo soy tu amor platónico. Eso. Eso. No quiero canción de fondo. Fondo. No quiero canción de fondo. Fondo. Por favor, amigos, hagan cualquier pregunta. Hagan cualquier pregunta y yo la voy a responder. Amigos, ¿le están gustando la transmisión HD o no? No seguro a nadie le gusta. Ay, entonces no voy a seguir dibujando cosas así y no las subiré más a Facebook. Si no las vas a subir, dáselas al mono. Sí, digo, sí, no las subas. LOL. Vete tu LOL por la... Porque tú tienes un cerebro casi normal. Porque eres especial. Sí, campeón, lo que digas, lo que digas. Entonces, a petición de Osaru, no voy a subir más imágenes como las que subí. ¿Qué te pasó, Osaru? ¿Dónde está en ti? ¿Qué pasó? ¡Noooo! ¡Nexida! Gracias. María, besa, imagen que acabo de mirar. No, malo que no está Fer ni para que se desmurir. ¡Loco, verdad! ¡Loco, verdad! ¡Hari! Eh, Akumate dice que... Osaru, salúzalo. Akumate. Eh, saludos, Akumate. Ay, qué mal. Entonces ya nunca más voy a subir. Imagina así como pidió Osaru. ¡Noooo! 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 ¡Ari, mira la imagen! Sí, la vi, me dio penita Murecita, mi murecita ¡Lol! Murecita, mi murecita, mi murecita Murecita, mi murecita, mi murecita, mi murecita Murecita, mi 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 m ¿Qué pasa? 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 Bueno, como Tecna dijo que no se pusiera más la voz sexy entonces no la haré ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, ahí nos cayó Yo sí creo en Santa Sí, sí creo Sí creo, sí creo Oigan, les cuento algo ¿Saben por qué le dicen Papá Noel a Papá Noel? No, ¿por qué? Porque los regalos te los da Papá y no él Arruinando la Arruinando la Arruinando la infancia desde el tiempo de Me piden Oigan, me piden que ponga yuri o hentai Mejor yuri piden Ya Le estoy diciendo que no pueden ser yuri Espérame, ya vuelvo Por favor, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas Por favor No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¿Chain me darás miedo? No te vayas No te vayas No te vayas Pero igual si gritas me darás miedo Y no tengo a quien abrazar Tengo ganas de abrazar a alguien por el miedo No te vayas Pero yo abro sus fuertes Amigo, yo no he hecho más dibujos Así que se tendrán que esperar la transmisión de mañana Y las voy a poner todas, todas, todas No te vayas Ya viene putos Y aparte de que Dabo está castigado Y aparte de que Dabo está castigado Amigos, ¿qué prefieren? Amigos, ¿qué prefieren? ¿Que Jake lo abrace del miedo? ¿O que yo lo abrace del miedo? Me gustaría en serio Me gustaría abrazar a alguien Y que me abrace fuertemente ¿Qué pasó? Tenemos solamente 5 televidentes ¡Ay, qué mal! Amigos, por favor, inviten más a gente Y les prometo un beso gratis a cada uno Y traen mínimo 10 personas Entonces yo voy a dar besos Creo que se murieron ¿Qué quiero? Hay un gato ahí cerca de mi casa Por favor, amigos, inviten más a gente Por favor ¡Ay, maldito gato! Un maldito gato se acaba de meter a mi casa Aparte de que si hay 8 televidentes Yo voy a decir Ya ¡Ay, mira, Newe Master! Ya llegó Siento que Martín Si le pasará algo A nadie le importa Excepto a una persona Es el Richie Ese gato Llama a Richie Ay, si tuviera su teléfono Yo soy el gato Por favor, gente Si le invitan a Dr. Solano Voy a decir Todo lo que quieran Con la voz No soy Davo, ¿ok? No dices ¿Qué dice Grandshake? No Davo Ah, ya te acabas de empajear Estuvo bien Es que O sea, no estoy prometiendo De que se le invitan a Dr. Solano No creo que me voy a decir Todo lo que quieran Que digan Con la voz Es que Newe Master es Richie Richie No nos mates Por favor Y te prometo Que te mando Te mando Ay, no sé Te mando a Alpha Jade, ¿y tú ya compraste Tu fierro golpeador De parejas felices? No No lo he comprado Amigo, por favor Descrito De mi vida Yo voy a sonarlo Y voy a hacer la voz Es que con Todas Es que Que diga La voy a hacer Y lo voy a Contra A todos Así Vean una imagen Se las voy a poner La voy a guardar Porque soy bueno Vean la imagen Dice Es de Vegeta Oh, papá Es obvio Que no soy virgen Luego Tons le dice Papás Yo soy gay Y también pasivo Luego El papá De Freezer Le dice Me gustas Luego Pulma Sale Mi mujer No finge nunca Orgasmos Y dice Jujujujú Pobre tonto Y luego Le dice Su papá De Vegeta Quería una hija Y luego Le dice Así fue Como pasamos La primera noche Pulma Y yo Jam Jam Y luego La mamá De Pulma Le dice Veggie Querido Te gusta Mi nueva Lencería Y luego Sale Goku Estoy pensando En abandonar Los entrenamientos Y iniciar Una carrera En el mundo De las telecomunicaciones Ahí está Para que la preside Si le alcanzan A ver Si le alcanzan A ver El doctor No No era El doctor Oye Che Davos Está Fapeando Viendo Oye Creo Creo Eso Es Lo más Lógico Esta Güey Está Muy raro Ya Lo sé Diga Kaku Dice Mariani Loco La Huyento De hecho Te cuidaré Luego Dice Nego Más El Wood Se Wood Se Wood Mía Poco En Vivo Cale Haga La Burden Loco Mía Mía ¡No! 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 Y es así como... No, este Richie Feum se hizo famoso. Pobrecito. Vean esta imagen, se van a reír mucho. Esperen, déjala. Fernando, no te vayas, por favor, nieta. Dice, ahí están los famosos sicarios, de cuidado, eh. Porque si no, los van a matar, no se burlen de ellos. Ve, María, a la foto. Ja, 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 ja. Amigos, uno más y voy a decir todo lo que quieran con la voz sexy. ¡Ay, Dios! Escriban lo que quieran con la voz sexy. Escriban lo que quieran con la voz sexy. Eh, a la voz sexy, uh. O sea, vas a escribir. Es que todos los que nos están viendo en este momento van a escribir. Y tú vas a decir lo que ellos escribieron. No sé. ¿Y? Te dije a Mari no a ti, rey. Rey, yo no soy rey. Me equivoqué, weón. Es que tu nombre. Ay, si es Jake. Nada más. Ni que fuera... Ni que fuera el menegildo de la ventanilla del pájaro caído, ¿verdad? Dice, Jake, pásame tu face. Tengo otros de Richie más locados. ¿Ya está Fernie? No. Ay, me acaban de insultar. Groseros. Mis Buda. No podemos poner Yuri, porque si no nos quitan el canal, y a lo mejor nos investiga ese Richie. Amigo, por favor, un solo televidente más, y voy a decir todo lo que quisieras, por favor, y mi hija. Ok, si dentro de dos minutos no viene un televidente más, empiezo, empiezo este, empiezo con el juego de salgo. Así es cierto, yo no me merezco que me insulten a Pez, les estoy dando una transmisión, ahorita estuvieron tan aburridos. Amigo, por favor, es que es una aburrida, y mi hija, por favor, 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 y mi hija, por favor. Pero no, ahí les estoy como, idiota, transmitiendo en HD, ¿verdad? Para que me vengan a decir, ¡ay, cállate tú! Ay, qué desgraciados, brinca la cerca. Ok, Fernando, gracias. Ok, a partir de las 8.15, a las 8.17, si no veo 8 televidentes o 9, empiezo a juzgarse algo. Así que ayuden a María. Sí la podrás hacer, pero después. O me podrás ayudar a hacerla mientras juego. ¿Quién me habla? ¿Davo? ¿Ya estás ahí, Davo? ¿Estás ahí? ¡Ea! Ya llegó Davo, te estaban... Dicen que estabas viendo ya hoy, veándote, por eso no estabas. No, pues estaba viendo el video que hoy también me lo voy a mostrar, pero ya. Yo lo pongo, si quieres. Ah, listo, listo. Ay, sensorete. María, Char. Dice, perroche y juegas Lenitubes. Ay, el Lenitubes está bien fácil. ¿Qué? Pero lo voy a jugar, para que vean que soy bueno. Davo se estaba papeando. X. Sí, es mía. Esto, me dijeron... ¡Good job! ¡Chantaner, Señor! ¡Vamos, braco! Oigan, el gato que me dijo, María, ya no suele flote en la voz sexy. ¡Ay, pobre! ¡Ok! Me dio de pensar, si... ¿Si vos tiene una voz sexy o no? Ay no manches Ay no se pasaron Vean esta imagen De Richie Fels Creo que el tema es Richie Fels Vean esta imagen Ahí está Richie Fels yo te invoco Vean la imagen y ríanse un ratito Gracias a A Fernando por mandármela A ver dice Fernando Pero haz un reto Amigos Me refiero por un rato Ya que Seigakaku Me dio que pensar mucho Así que Seigakaku Gracias Bueno Seigakaku Este vamos a jugar y a Salgo porque María se fue por tu culpa Bueno ya no soy tan malo Porque luego me andan insultando Yaoi no habrá Dice que hagamos un reto de Yaoi Olvídalo Si se vio lo de Richie Si ahí está La batalla Ya lo reproducí Ya están viendo lo de Richie Dice Tendré que decirle a Richie Que no pondrán Yaoi No se ve Big service Como que no se ve Yo lo estoy viendo Ahorita mismo lo estoy viendo Bueno ya vamos a Empezar con el juego Exítense porque voy a gritar Ok no ¿Cuál era la maldita cena? Ay Ok A jugar salgo Háblame mientras juego Davo Porque si no me voy a cagar de miedo Adiós Ah bueno Hay que cantar la que se me la cura Esa siempre ayuda Si ¿Qué se significa cura? Curar o sea Curar Animarte Revivirte Ajá Siempre quise saber A ver Es todo ya Múrganse bien Vamos a curar Sigue el ritmo Y ságralo bien Ea Muéstralo bien Gasolía Creen o que no la necesitaré ¿Para qué me cuentas a mi pues? Ay dios Malditos niños Ay no vayan a ser amigos Vete a burlar 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 Ay yo digo Malditos niños Córrele Córrele ¿No ves? Aquí están las acarriadas del PRI Y tú ahí caminando Es que Ve 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 La transmisión Pero silencia el micrófono Para que veas el juego Están las acarriadas del PRI Y yo aquí Esperándote Ve ¿A dónde voy a ir? Vamos a comprar La mejor tienda del mundo Soriano Soriano Vean el Maldito cielo Bueno Bueno Me voy Hola del Mira Soriano Vamos a entrar Cerrado Ahí va Ahí va Sí Los clausuraron Por las malditas Tarjetas Monex Para que se Les quite Los culeros Ay no Ahí hay Ahí hay Un acarriado del PRI No la mires No la mires Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Vete a la chingada Ay Ay Morí Ay No sé Ni de qué Se trata Y quién Ni qué Ve Qué feo Sonido Dicen que No me debo De mover Quien Quien está Haciendo Ese sonido Es el maldito juego Parece que están Bailando Nunca miren a las acarreadas Del PRI Porque si no Les van a reclamar Su frutti Ay Hoy hay una Bailando sexy Ay no No Correle Salta Salta Pichas acarreadas Culeiras Maquillense Primero Dirígete a los departamentos Detrás del Ay Se dentro Como Ve Una acarreada Ya me está persiguiendo Tampito Voy a darte tu fútbol Y de tu De tu tonta Deja Ay Ay Viste Está haciendo marmetas Esa changa Ay Correle Ay Está haciendo marmetas Pichas changa Mamona Ve Ya no tengo Ay No Pichas changa Mamona Quítate Ay Hija De tu puta Madre No responde El gerente De tu Publicado Puede que Hallar Una llave De su departamento Gracias Por la changa Mamona Claro Ay Dios Ay Dios Vamos Ay ¿La vieron? Dios Ay Viene Rodando Ay No Ay No Hay Otra Ay Salta 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 Ay 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 Dios Ay 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 Dios Ay Parece Pelora Hoy no se Peinó Pues Ven Chicas Ven Porque Si no Van a Hacer Unas Acarriadas Del Free Ven Ven En ese Caso La Culera Si Camina La Puta Ay No Ahí Sigue Ahí Viene Ahí Viene Ay Dios Ahí Viene Ahí Viene Rodando Ay Viene Rodando Como Que Sardilla Estúpida Y Sensual Acarriada Del Free Lil Ay Viene Ay Viene 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 Rodando Por Dios Viene Rodando Quien Rueda Si ahorita Tenemos Internet Y Vean Las Otras Babosas Esperando A Que Salga Peñanito Ay No Ay No Me Mató La Pelona De Japón Ay No No Dejate Eso A Ver Dime Que Están Diciendo En Los Comentarios Yo También Ha de Ser Tu Flash Porque Yo Antes No Podría Entrar Al Chat No Puedo Entrar Mira La Estoy Viendo Hola Sexy Ser Tu Sexy Char Blanco Limitani Está Sexy Hoy Me Los Estos Y Yo La Estoy Viendo Hola Baby Tanta Carne Y Yo Se Muelo Ay Dios Hola Hola ¿Qué Hace Hola ¿Qué Hace Percibiendo Las Estoy Persiguiendo X La Voy a Perseguir No Le Digan Hola Estás Sexy Te voy A Llegar Por Detrás Ay No Mejor No Me Da Miedo Como Rueda Como Barril Dice Cerrado El Generador Debe Estar Apagado Me Pregunto Dónde Y Yo Que Sé Yo Conozco Esas Llenas De Acarreadas ¿O Qué Pido? Ay No Ay Si Hay Una Carriada En Callejón Tengan Cuidado Pan Pan Vean Che Carriada Culera Ay No Ahí Viene La Carriada Hijaputa ¿Dónde Viene? La Que Empiece A Correr Ay Dios No Te Muevas Él Está Cerca De Tu Puta Madre Parece Que Están Están Bailando La Bamba Vea Ea 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 A ver Sigue Leyendo Los Comentarios Porfis Ay Si Se Cuida Tengo Que Ay Bueno Adiós Quien Se Que No Puedo Verte Dice Acuad Si Que Ahora Lleve Ay No Ya Me Voy Concha Carreada Culega Lo Que Es No Tener Amor En Zambal Y Se Carreada Culega Ve La Otra Ruta Ahí Parada Hola Ay Dios La Vieron Ay Se Está Comer Ay Viene Viene Ay Estoy En Callejón Hija De Su Pota Madre Ay Hija De Su Pota Madre Ay Dios Luego Viene La Roja Es Ve ¿Por qué Está cerrada? Así Deben De Tener La La Pa Ay No Ahí Viene La Carreada Hija De Su Pota Madre Uy Un Carro Al Carreada Claro Eso Está Normal Ay Hija De Su Puta Madre Me Mato Por Cuarta Vez A ver Vamos A hacer Un Trato Vamos A ver La Cara De La Carreada Y La Viene A ver Vamos A buscar La Carreada De Jamp A ver Que Hacen Estas Locas Oye Ven La La Viene Ay Está Caminando Así Como La Niña Exorcista Ve Tiene Cara De Cucaracha Y Ahí Viene La Puta Mayor Ahí Viene La Puta Mayor Ve Ya Estaba Está Lanza Y Se Puso A Rodar Como Barril Se Puso A Rodar Como Barril Hizo La Lanza De Barril A Ver Lee Los Comentarios Ah Eh Un Boto Que Su Cantar La Bomba En Los Comentarios Y Yo Tan Sexy Yo No Te Llego De Espaldas Otra Vez Mira Se Pone Primero Hago Esto Y Luego Empiezo A Rodar La Danza Del Barril Pues Uy Uy A Ver Ven Oh Hija De Su Madre Salta De Los Carros Hija De Su Madre La Vieron Rodar Parece Barril Ay Es que Esta se cree Que estamos En 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 El Show De Snoopy Ven Ven Ay Baja De su Puta Madreza Como Me Llego Detrás Es Es que Estaba Viendo La Que Aparece Barril Y Me Llega Una Detrás Una Loca Eso Se Escucha Muy Ver Tido Y Y Está La Loca Y Ahí Viene La Barril Ahí Viene La Barril Jajaja 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 No te voy a dar tu torta a ver si te has sorprendido No sé cómo Jajaja Jajaja Ay Dios Mejor es mejor que apague la puta lina Porque si no me va a ver hija de su puta madre Jajaja 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 Ay no nos puede agarrar Porque está gorda Le dijo gorda a la que parece barril Claro Ve Hay una batería arriba De aquí no hay frutis Ve A lo mejor está pensando que este tanque de gas está lleno de De Tortas Este tanque de protoplast Oye gorda Ya te llego por detrás O que hace Estás bien nuda eh Yo si te Ay Dios Ay ya 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 se puso de cabeza Ir a Soriano Se lo meten por el Ahí vamos a hacer Parkour Ay no llegué puta madre Vidas once Claro Mientras tú me ignoras Las acarriadas del PRI Ruedan Este por mi como barril Ok Mientras tú me ignoras Las acarriadas del PRI Ruedan por mi como barril Eh O sea no sabe que esperas para O sea ponen Postes sexy Como la niña Exorcista Nueva frase Mientras tú me ignoras Las acarriadas del PRI Ruedan por mi como barril Mira Ve Ahí va a rodar como barril Pose de Barrilera Mira 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 Ay no manches Vamos a subir al Carro Ay Dios Mira Hay otra Ahí la chismes Pues Viendo ahí Ve Se está Se está haciendo una danza Pues Ay no manches Ay que de eso Ya no sé que puedo hacer Bueno ya Vamos Está haciendo la danza Ay Dios La danza De la carreada Del PRI Ahora sí Bueno Tenemos cuatro Televidentes ¿Por qué tan poquitos? ¿Alguien está vivo En el chat? Yo ABC Moonshrom Kingdom ¿Dónde estás? Yep María ¿Eres tú ese? Sí Y Ay Nebumaster Pero Alguien comenta Ay ya se fueron Toda mi gente Y no me vieron jugar A ver Lo voy a postear De nuevo Las acarradas Del PRI Pues Estaban buscando Su torta Me vieron Cara de tortero Dice Gracias Espero ver Nuevos videos De ustedes Dijo Akuma Tenji Que ahorita No está Pero Gracias Loll Ay ya Ni vino Zirno Querían que Viniera Zirno No 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 Luca Crucelia Ay no sé A quién Pasaré De la Transmisión Con ese Savicen Saxul Avicen Lo Conoce María Pero no sé Si quiera Venir A ver En vivo En vivo Ay no Tú no Porque Estás Ahí Queriendo Mandar Un mensaje A alguien A alguien Y que Mi celda No sirve En esta Zona ¿Verdad? 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 Cómo te cagan El Baaa CajuOL Al No 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 Gracias.